¿Qué es la tecnología en el Instituto Hulton? Siempre hemos tenido, todos los que trabajamos acá, a nuestra disposición todas las herramientas para hacer dentro de nuestra especialidad la mejor medicina posible. La tecnología en el Instituto Hulton es fundamental porque es lo que nos permite tener un diagnóstico preciso, rápido y de calidad. La reinversión fue una de las cosas que hicieron que esto llegara a lo que es hoy. Lo que sale en el mundo, se trae. No es algo para nada frecuente encontrar una institución en la que haya, como por ejemplo acá hay ocho resonadores, y entre esos ocho resonadores hay un resonador de tres Tesla. Tenemos tomógrafos multicorte, incluyendo las nuevas generaciones de tomógrafos de bajas dosis. Tenemos cámaras gamas, un angiógrafo digital. Tenemos el único PET-CT de toda la provincia de Córdoba y estamos instalando el segundo. Más allá de la parte médica, la opinión médica, también es importante la parte técnica. Temas como consumo de energía, que tengan que ver con la sustentabilidad del emprendimiento. Semejante parque de equipos de última generación es una gran responsabilidad para que sea la herramienta de trabajo de los médicos, de todos los días. Nos obliga a aprender, a relacionarnos con ingenieros de las principales marcas del mundo, que nos visitan para verlo, porque es, la verdad, un centro de referencia. Nos sabemos parte de una institución que es verdaderamente de punta.